somos cotillas por naturaleza o letrados como se diría en mi pueblo hoy te voy a decir distintas maneras de ver las historias de instagram de las personas a las que sigues o que no sigues pero que tienen su perfil abierto sin que la persona en cuestión lo sepa y además de cinco maneras distintas y de cinco formas distintas quieres saber cuáles son pues venga que empezamos hola qué tal muy buenas bienvenidos bienvenida una vez más aquí por supuesto a urban techno yo me llamo juan antonio morales estoy seguro que ya me conoces instagram stories es una de las funciones que más utilizamos en nuestro día a día algunos somos muy pesados con el tema de las historias por cierto si no me seguís en mi perfil de instagram ya sabéis mi perfil es arroba juan anto gil me podéis seguir por ahí porque subo bastante fotos y también muchas historias sobre todo cuando me voy de viaje y también nos podéis seguir por supuesto en el perfil de urbantec no arroba urbantec no pero lo importante a lo que venimos aquí es cómo poder ver las historias de las personas a las que seguimos o que no seguimos pero que tienen su perfil abierto y que no queremos que esa persona lo sepa bueno pues es hay distintas maneras de poder hacerlo y es lo que te voy a contar aquí pero antes de nada decirte que si no te quieres perder más tutoriales y más trucos sobre instagram no sea que espera para echarle un vistazo al canal porque tenemos otros muchos tutoriales como éste y vamos a hacer más así que si no te los quieres perder no sea que espera para suscribirte por aquí debajo a urbantec no y no te olvides de darle la campanita y la primera de las cinco formas para hacerlo es entrando concretamente en el navegador y en la página de stories y que te dejaré el enlace de esta página en la caja de descripción una vez entres ahí te va a pedir que bueno pues que pongas que escribas el perfil de la persona en cuestión sin el arroba eso sí una vez lo ponga vas a poder visualizar la historia de esta persona sin que la persona sepa que la has visto pero esta página va un poquito más allá porque te va a permitir incluso descargar la fotografía o el vídeo en cuestión así que genial en este sentido y todo de forma gratuita y de forma anónima que también es importante la segunda manera de hacerlo es instalando algunas de las extensiones disponibles para google chrome para eso mismo para poder visualizar las historias de instagram sin que la persona lo sepa yo uso hay de en gran porque me gusta hay de en gran básicamente porque te va a permitir entrar en la página oficial de instagram en tu perfil y poder visualizar las historias que quieras sin que esa persona lo sepa tan solo tienes que tener activa activada esta extensión te dejaré por supuesto el enlace de aiden gran para que lo instales en tu navegador en la caja de descripción la segunda extensión se trata de ig stories for instagram una vez instales esta extensión vas a tener que entrar en la misma es decir en una página que te va a permitir como ya te digo poder visualizar también estas historias sin que la persona lo sepa e incluso descargar las propias historias así que también está bastante bien la tercera forma también me gusta bastante porque se trata de una aplicación que vas a poder descargar de forma gratuita en tu dispositivo android se trata de twitter y te la voy a dejar en la caja de descripción también para que la descargues de esta manera es una aplicación muy sencillita en la que vas a tener que poner por supuesto en tu perfil en instagram también lo puedes hacer por cierto con twitter pero en este caso nos vamos a centrar en instagram y te va a decir bueno te va a mostrar en la parte superior las historias de las personas a las que sigues y a la que vas a poder visualizar su historia sin que la persona lo sepa es decir de forma anónima otra de las cosas que más me gusta de esta aplicación bueno vas a tener que entrar en tu perfil para que se actualice tu cuenta por cierto tenemos bastante publicidad de por medio es la única parte negativa de la aplicación y también como ya te digo otra de las cosas que más me gusta es que te va a permitir mostrarte aquellos usuarios a los que tú sigues pero que esas personas no te siguen a ti para que bueno pues por si quieres también dejarlos de seguir la cuarta manera es un truquino que podemos utilizar y yo creo que es el más sencillo de todos para poder visualizar esas historias de forma anónima y es activando el modo avión si activando el modo avión para eso tendrás que entrar en instagram dejar que se carguen todas las publicaciones y también todas las historias de todas las personas y de esta manera bueno pues una vez que se haya cargado es decir esperar unos minutos y automáticamente activar el modo avión es decir des bueno deslizar el centro de notificaciones y activar este modo avión de esta manera se desactivará absolutamente todo tu conexión a internet y podrás visualizar muy tranquilamente las historias que quieras sin que la persona lo sepa que ha visto sus historias yo creo que la manera más fácil más rápida de poder visualizar también estas historias de forma anónima la quinta y última manera es quizá la más desesperada de todas y es creando una cuenta secundaria ya sea para poder visualizar las historias de las personas a las que quieres sin que la persona lo sepa pero también para poder bueno pues seguir cuentas perfiles que quizás que no quieres que se vean de tu perfil personal de tu perfil oficial entre comillas hacer esto tiene su parte positiva y su parte negativa su parte positiva bueno pues te va a permitir poder visualizar esas historias sin que la persona sepa quién eres realmente la parte negativa bueno pues que mucha gente tiene su perfil en instagram privado es decir lo tienen cerrado cosa que no entiendo absolutamente pero bueno hay gente que tiene su perfil en instagram cerrado entonces que esa persona te permita te acepte como bueno pues seguidor va a ser complicado teniendo en cuenta que tienes supongo doy por hecho que esa cuenta secundaria la tendrás sin foto y con un nombre un poco extraño así que eso va a ser bastante complicado de que te acepte si te acepta bueno pues vas a poder visualizar sus historias sin que la persona lo sepa y vas a poder también ver sus publicaciones pero como ya te digo esta es quizá la forma más desesperada hacerlo pero por otro lado también suele ser la más habitual tienes más trucos para instagram stories pues por aquí a mi izquierda te voy a dejar un montón de trucos que te van a venir muy bien para esas historias de instagram espero que te haya molado este vídeo si es así te agradeceré muchísimo como siempre que le deja me gusta que me des un gran like que no cuesta nada y nada más te veo en la próxima muchas gracias